con el dolor de los familiares y amigos de la dentista de Jallalía que falleció hoy como consecuencia de los disparos que sufrió en las afueras de su consultorio. Disparos que recibió exactamente hace un mes, un mes en el que estuvo luchando por su vida, pero lamentablemente no lo logró. Y eso complica ahora más la situación para los acusados de haberle disparado. Alexis Pohentes tiene los detalles. Esta noche ambos acusados permanecen en la cárcel sin derecho a fianza por los cargos de intento de asesinato, algo que por supuesto va a cambiar. Hablamos con varias personas que conocieron a la víctima. Coinciden en que este ha sido un golpe muy duro para todos. Yo pensaba que estaba mejorando y cuando vimos la noticia fue una cosa que se me cayó el corazón. Así reaccionó esta noche a la muerte de su vecina, Carmen Ramírez, la dentista de 60 años, acribillada a balazos el pasado 19 de noviembre, mientras subía las escaleras para entrar a su consultorio en Jallalía. Que yo la tenga en la gloria porque la verdad que es una bella persona, lo único que te puede decir cosas buenas de ella. En los negocios aledaños al consultorio también hubo palabras de elogio a la dentista y de dolor por la pérdida. Una persona luchadora que viene a su trabajo, ¿qué le pasa eso? Es duro, duro. Carmen Ramírez quedó tendida en el suelo tras recibir una ráfaga de disparos. Seis dieron en su cuerpo, el resto dejó estas marcas en la pared. En condición grave fue transportado al hospital Jackson Memorial, donde falleció este jueves. Y lo más doloroso es que la están fastidiando las mismas personas desde el 2015. Todo comenzó por allá, por Orlando, y terminó aquí con la vida de la pobre señora. Es lamentable, de verdad. En ese año, 2015, Ramírez fue víctima de un robo de identidad y tenía previsto asistir como testigo al juicio del presunto estafador, el hermano de uno de los dos hombres, a quienes ahora la policía señalan como responsables de su muerte. Parece que ellos siguieron a la señora Carmen en el trabajo porque mi esposa vio el carro parqueado aquí afuera. Los sospechosos quedaron grabados por varias cámaras de vigilancia en la zona del crimen y tanto Héctor Ledesma como Ralph Benjamin, quien según la policía habría realizado los disparos, permanecen en la cárcel sin derecho a fianza. Muy amable con todo el mundo. De hecho, hay muchas personas a las que ella atendió que no tenían seguro y ni siquiera les cobró. Tenía muy, muy buen corazón. Carmen González fue una de sus pacientes. Dice que se siente muy triste y que el día del crimen quedará grabado para siempre en su memoria. Nos asustamos mucho con los tiros y con las cosas cuando lo vieron. En la forma que fue. Muy feo, muy feo. La verdad. Yo creo que eso no es forma de actuar con una persona. Hoy la policía nos dijo que la investigación sobre este caso permanece activa y que no pueden ofrecer muchos detalles. Por su parte, la familia de la víctima nos pidió privacidad y respeto. En vivo desde Jayalí, Alexis Buentes, Telemundo 51.